Hey que onda racita bienvenidos a un nuevo video en este canal en esta ocasión les quiero enseñar como vamos a hackear esta Nintendo 3DS como pueden ver esta 3DS es de los primeros modelos y la estamos prendiendo rápidamente para que vean que efectivamente no tiene el hack o que no tiene Custom Finger como pueden ver aquí vamos a checar la versión en la que está esta consola que al parecer es la última versión que ha liberado Nintendo antes del cierre de sus servidores porque como saben en marzo me parece del 2023 va a dejar de estar funcionando el Wi-Fi para este tipo de consolas como podemos ver está en la versión 11.16.0 entonces no vamos a tener ningún tipo de problema al hackearlo o eso es lo que al parecer yo pienso entonces vamos a comenzar el proceso y como saben vamos a estar cambiando entre pantallas vamos a empezar primero en la computadora y les voy a ir enseñando lo que vamos a ir necesitando y los pasos que vamos a ir haciendo así que no me explayo más y vamos para allá ok racita lo primero que vamos a hacer va a ser insertar la tarjeta micro SD de nuestra Nintendo 3DS en la computadora en la micro SD vamos a tener esta carpeta llamada Nintendo 3DS la vamos a abrir y dentro está esta carpeta la cual es una llave de encriptación que trae la Nintendo 3DS por default vamos a copiar los 32 números de esta carpeta lo debemos copiar y estos números los vamos a guardar en un archivo de texto en el cual podamos tener acceso después porque la vamos a ocupar aquí ya tengo preparado mi archivo de Word porque aquí voy a guardar mi llavecita esta y pues le puse aquí que ID de la TDS para identificarla poco después ahora que ya hicimos esto lo que vamos a hacer va a ser irnos a nuestra Nintendo 3DS porque también vamos a ocupar nuestro código de amigos por así decirlo bueno no por así decirlo de hecho es el código de amigos nos vamos a mover para allá tantito y puede que se escuche un poco diferente el audio porque el micrófono no va a estar tan cerca así que vamos para allá es en este sitio que habíamos de escena y aquí ya pueden ver que estamos en nuestra Nintendo 3DS aquí nos vamos a ir a nuestra lista de amigos y lo que vamos a sacar va a ser nuestro código de amigo aquí como podemos ver está mi código de amigo el cual voy a anotar también en mi documento de Word para tenerlo a la mano el mío es 07489340 8933 ok una vez con nuestro código de amigo ya a la mano no vamos a apagar nuestra Nintendo 3DS porque la vamos a seguir ocupando durante el demás proceso aquí no es necesario que la micro SD esté insertada en la Nintendo 3DS así que no hay problema como saben ahorita la tenemos insertada en la computadora entonces simplemente cerramos la 3DS para ponerla en modo descanso y vamos de regreso otra vez al escritorio ok una vez aquí en el escritorio nos vamos a ir a esta página la cual se llama BruteForceMovable aquí vamos a poner nuestro código de amigo y los 32 números de la carpeta que acabamos de sacar ellos lo conocen como ID0 pero pues la verdad es que luego a mí se me dificulta un poquillo el decirles el nombre entonces aquí copiamos nuestro ID0 aquí miren no me había dado cuenta que había puesto un signo de más así que lo borramos y aquí le damos copiar nos vamos a ir a aquí al BruteForce vamos a meter los 32 dígitos y luego también vamos a copiar aquí nuestro código de amigo y nos vamos acá y lo insertamos de nuevo aquí vamos a meterlo vamos a meterlo sin los espacios y le vamos a dar en Go ok una vez que le damos Go va a hacer una serie de pasos en el primer paso nos va a pedir que registremos este número de amigo en nuestra consola así que lo que vamos a hacer va a ser registrarlo así que vamos para acá estamos en nuestra Nintendo 3DS recuerden que la tienen que tener conectada a internet y aquí donde está este cuadrito le damos, le picamos y nos pide registrar un amigo localmente o por internet le damos por internet y aquí nos va a pedir que metamos el número de amigo y en este caso a mí el que me da es 1908 1908 5350 5350 7948 7948 le damos a aceptar y como pueden ver ya pasó del paso 2 al paso 3 en donde simplemente vamos a tener que esperar puede que tarde un poco más puede que tarde un poco menos todo esto depende de la página pero una vez que termine este paso nos va a mandar al paso 4 en donde ya está todo hecho así que mientras esperamos a que termine el paso 3 vamos a hacer un pequeño corte cualquier cosa pues vuelvo a grabar y les digo ok como pueden ver ya acabó el proceso creo que de hecho acabó antes de que hiciéramos el último corte pero no hay pedo y vamos a descargar este archivo que se llama movable.set o movable.set dejémonos de mamadas entonces lo descargamos y aquí lo vamos a guardar en el escritorio vamos a crearle una carpeta que se llame tutorial no que se llame mejor magia de 10 porque ya saben que luego youtube se pone medio sensible si decimos la palabra hack pero pues como nos vale un poquito de madre entonces vamos a guardar ahí el archivo movable.set ahora que lo guardamos ahí lo tenemos que tener ok una vez guardado ahí el archivo pues simplemente lo vamos a guardar ok ya guardamos ese archivo que vamos a ocupar más adelante entonces ahora sí podemos apagar nuestra consola y vamos a escoger el método con el cual vamos a hacer el hack para nuestra 3DS ok ahora con el archivo que acabamos de descargar nos vamos a ir a esta página la cual también les voy a dejar el link en la descripción la cual se llama es como un inyectable el cual nos va a editar este archivo que acabamos de sacar entonces nos vamos a nuestra carpetita llamada magia aquí vamos a cargar nuestro archivo movable y le damos envíe and download como pueden ver nos va nos creó así como muchos archivos y este archivo llamado psware y un bajo exploit.zip lo vamos a guardar en nuestra carpeta 3DS bueno en la carpeta que hicimos para el tutorial porque estos archivos que nos dio también los vamos a estar pasando a la tarjeta de la 3DS pero eso pues les voy a enseñando como verdad entonces guardamos el exploit y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ok con el archivo que acabamos de descargar de internet le damos extraer en para que no se nos haga un desmadre de archivos entonces en la raíz de la SD de la Nintendo 3DS vamos a copiar este archivo llamado bb3.bin este lo copiamos directo a una raíz y luego en esta carpeta llamada Nintendo 3DS entramos ya saben que esta carpeta de 32 dígitos la conocemos como id0 entramos esta otra se llamaría id1 entramos y aquí vamos a crear una nueva carpeta a la cual le vamos a poner el siguiente nombre le damos nintendo ds y wire y dentro de esa carpeta vamos a copiar este archivo este otro archivo que tiene un nombre muy extraño porque tiene muchos numeritos entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ok ahora lo que vamos a hacer es comprobar si nuestra consola puede entrar en un modo que se llama modo seguro para hacer esto vamos a apretar L, R arriba y A al mismo tiempo los cuatro botones mientras prendemos la consola si lo hacemos bien o si nuestra consola puede entrar en ese modo va a pasar lo siguiente miren apretamos los cuatro botones al mismo tiempo la prendemos tardó un poquito en empezar esta consola porque está medio lenta y aquí como pueden ver nos mandó a esta pantalla la cual nos dice que actualicemos la consola esto es este que estamos entrando en el modo seguro que ustedes nos mandó a esta pantalla simplemente le vamos a dar aquí en cancelar para que se vuelva a apagar la consola entonces podemos hacer podemos continuar con el método de hack que les estoy enseñando en caso de que su consola no entre en el modo seguro hay otro método pero ese no lo voy a explicar en este video porque en este video obviamente vamos a ocupar el método de modo seguro así que continuamos ok ahora para seguir con el hack vamos a descargar estos archivos de los cuales les voy a dejar link en la descripción que van a ser el safe v9 installer el luma dds el boot 9 strap y el usm.bim estos les dejo archivo en la descripción link en la descripción y ahí los pueden descargar entonces lo que vamos a hacer va a ser empezarlos a extraer como ya saben yo siempre los extraigo dentro de su misma carpeta para que no se nos haga un revoltijo de todos los archivos entonces le damos extraer en y nos crea carpetitas acá le damos extraer en y también nos crea otra carpetita y ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a copiar archivos a la raíz de la sd de la 3ds primero movemos este que se llama usm.bim ya saben lo copiamos directo a la raíz luego de este que dice savev9installer entramos y este archivo que se llama savev9installer.bim lo copiamos también a la raíz de la sd luego aquí en la carpeta de luma vamos a copiar estos dos archivos también a la raíz y ahora para el boot para el bootstrap vamos a crear una carpeta dentro de la raíz de la micro sd llamada boot9 extract y dentro de esa carpeta vamos a copiar estos dos archivos ok ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente ok ahora con todos los archivos en la sd de la 3ds como saben las 3ds viejitas ocupan esta chingaderota así grandota no ocupan una micro sd entonces vamos a meter la sd de nuevo en la 3ds y la vamos a encender y vamos a empezar todo el proceso otra vez ahora les voy a enseñar como es que vamos a entrar en un exploit el cual nos va a permitir meterle la magia a esta nintendo 3ds vamos a jalar un poquito más para acá el micrófono para que se escuche chido el hilo y nos vamos a ir a settings nos vamos a ir aquí a settings y bueno en configuración de la consola le damos ahí y nos vamos a ir a data management vamos a ir aquí a gestión de datos y aquí vamos a darle en esta madre donde dice dsware aquí nos muestra nos vamos a ir a donde dice tarjeta sd y nos va a decir que está creando información según de la esta y como ven ya entró en el menú de los archivos que metimos que en este caso sería el menú del bb3 multi hacks aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente cambiamos rápidamente de cámara porque la otra no podía enfocar esto que necesitábamos ver aquí le vamos a dar podemos navegar con las flechitas y todo y aquí donde dice install un save mode le vamos a dar para que nos instale ese mod el cual nos va a permitir continuar con el hack como pueden ver una vez instalado la consola se pone negrita entonces no hay pedo vamos a seguir con el proceso ok recuerden que les había enseñado a entrar la consola en modo seguro que era apretando l, r, arriba y a ahora con el exploit que acabamos de instalar vamos a entrar la consola en algo que se llama modo inseguro pero como saben pues eso es parte del proceso para poder hacer este bonito hack entonces apretamos los cuatro botones al mismo tiempo y prendemos la consola como pueden ver ahorita nos va a mandar de nuevo a la página bueno a este menú de actualización que nos había enseñado hace rato vamos a poner por acá para vamos a ver aquí donde se ve bien ahí está ahora aquí le vamos a dar en aceptar nos dice muchas cositas les decimos que sí y aquí nos dice que conectemos la el TDS a la energía para que no se nos vaya a pagar en medio del proceso y aquí en vez de instalar una actualización como lo hace normalmente lo que va a instalar va a ser el exploit que le acabamos de insertamos un exploit y va a seguir con el proceso mediante los archivos que ya le metimos entonces aquí mientras nos pone todo este pedo de que está conectándolos a internet no se detecta ningún punto de acceso cerca aquí es configurar tu conexión a internet le ponemos aceptar y aquí como pueden ver nos aparecen las conexiones del exploit que insertamos entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente nos pide configurar aquí nos vamos a ir a conexión 1 le vamos a dar en modificar ajustes y le vamos a dar modificar ajustes siguiente página le damos aquí donde está esta flechita y nos va a mandar a esta página aquí le vamos a dar en donde dice servidor proxy o proxy settings depende en que idioma tengan ustedes su consola le damos en servidor proxy y aquí nos dice configuración del servidor proxy y le vamos a dar en ajustes avanzados aquí como pueden ver se está se está instalando todo todo ese pedo vamos a apagar la luz para que enfoque un poquito mejor y nos dice ya al parecer aquí estuvo todo bien ya que se está instalando como debe de ser el boot 9 straps si en este caso en vez de aparecer esta pantalla que me está apareciendo a mí les aparece una pantalla roja o sea que se queda en rojo es porque les está faltando el archivo usm.bimp entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ok aquí en esta parte ya solo para terminar tenemos que hacer los comandos que nos indica aquí para que se termine de instalar el programa como pueden ver es izquierda abajo derecha arriba y botón A aquí lo que está haciendo es este terminando de instalar unas cositas y como pueden ver nos dice que se ha instalado exitosamente aquí simplemente lo que vamos a hacer es apretar el botón A y se va a prender y apagar nuestra Nintendo bueno nuestra Nintendo 3DS ya iba a decir Nintendo Switch aquí como pueden ver ya tenemos instalado el Luma 3DS el cual se podría decir que es el hack o el custom firmware con el cual podemos instalar ya todas estas cositas en nuestra Nintendo 3DS así que aquí lo que vamos a hacer es simplemente este apagar nuestra consola y voy a terminar de explicarles lo que falta en el proceso para poder empezar a instalar juegos y volver a configurar nuestra conexión a internet una última cosa aquí toda esta configuración la vamos a dejar por default como siempre bueno como viene aquí tal cual simplemente para salir de este menú vamos a apretar el botón Start que es este de acá abajito para que se nos apague la consola y poder continuar con el proceso ok vamos para allá ok ahora de vuelta al escritorio insertamos la SD de nuestra Nintendo 3DS y nos vamos a ir aquí a la carpetita ID 1 ID 0 ID 1 y nuestra carpetita Nintendo DS Word vamos a borrar ya este archivo ya que no lo vamos a ocupar más y simplemente nos podría causar problemas si es que lo dejamos ahí entonces una vez que desinstalamos bueno que borramos este archivo vamos a la siguiente parte ok ahora para poder continuar vamos a empezar a preparar ahora si ya vi en la consola vamos a descargar todos estos archivos de los cuales les voy a dejar link en la descripción y les voy a ir enseñando que es lo que vamos a ir haciendo de aquí del anemone raro el nombre vamos a descargar este archivo .sea y dentro de la carpeta que teníamos para el tutorial ya creé una carpetita que se llama homebrew aquí vamos a guardar todos estos archivos que vamos a descargar le vamos a dar guardar luego descargamos el checkpoint le vamos a dar este guardamos el archivo .sea aquí del homebrew launcher también descargamos el .sea lo guardamos aquí del universal updater también descargamos el .sea y lo guardamos aquí del fbi vamos a descargar el .sea y también vamos a descargar el .310x lo guardamos y por último vamos a guardar el .mod9 aquí descargamos el archivo .sea y este también lo guardamos y entonces vamos a seguir con el proceso ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ok ahora lo que vamos a hacer vamos a insertar la sd de nuestra .310x de nuevo en la computadora y vamos a crear una carpetita llamada cias dentro de esa carpeta llamada cias vamos a copiar todos los archivos .sea que descargamos anteriormente .310x ok una vez que copiamos eso regresamos acá atrás y en la carpeta de luma vamos a crear una carpeta llamada payloads dentro de esta carpeta vamos a meter los siguientes archivos vamos a descomprimir los archivos del .9 y dentro vamos a copiar lo siguiente en la carpeta payloads vamos a copiar este archivo llamado godmode9.firm ese lo copiamos para allá y regresamos a la raíz de la micro sd y aquí en la raíz vamos a copiar esta carpeta llamada gm9 esta carpetita llamada gm9 como ya saben está dentro de nuestra carpeta llamada godmode9 y ahora vamos a hacer lo siguiente ya una vez que tengamos todos los archivos aquí en la micro sd simplemente la vamos a insertar de vuelta a la 3ds y vamos a continuar con el proceso como ya saben en la otra pantalla aquí como pueden ver la consola se ve prácticamente igual pero ya tenemos el sistema operativo para poder instalar custom firmware ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser restaurar nuestra configuración para poder seguir usando el wifi ya que como saben ocupamos un exploit el cual en el cual nos lo desconfiguró por así decirlo entonces nos vamos aquí a configuración de la consola y nos vamos a ir aquí en gestión de datos en dswar tarjeta sd y aquí lo que vamos a hacer nos mandó de nuevo a este menú y ahora lo que vamos a hacer va a ser desinstalar el modo inseguro ya como saben lo instalamos para poder hacer todo el proceso y como ya no lo vamos a ocupar le ponemos aquí donde dice un install un save mod le damos a y como pueden ver dice wifi slot restored entonces ya podemos configurar de nuevo nuestra conexión wifi y se está reiniciando la consola entonces ahora vamos a lo siguiente que es instalar el custom firmware ok para continuar vamos a prender la nintendo 3ds y ya con la tarjeta sd insertada nos vamos a ir a este programa que se llama modo descarga aquí en este programa lo que vamos a hacer una vez que estemos en esta pantalla apretamos L la flecha de abajo y el botón select y esto nos va a mandar al menú de rosalina en este menú vamos a hacer lo siguiente aquí nos vamos a donde dice miscelenius options le vamos a dar que si y le damos en switch de hb.little to current app ah era título perdón aquí nos dice operación hecha con éxito y aquí damos b para regresar y luego le apretamos otra vez para regresar y vamos a salir del menú de rosalina ahora le damos aquí le apretamos el botón home para salir de aquí y le damos salir y lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente vamos a abrir de nuevo este programa que se llamó descarga y vean lo que va a pasar ahora en lugar de mandarnos a la otra a la otra pantalla nos mandó al home view launcher y aquí le vamos a dar en open fbi y con el fbi es la aplicación que vamos a ocupar para instalar los sías aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente aquí vamos a hacer lo siguiente para instalar los sías nos vamos aquí donde dice sd para que entregan la sd de la 3ds y aquí está la carpetita sías que nosotros creamos dentro vienen todos los archivos .cia que vamos a instalar para poder este poder tener acceso a muchas opciones bonitas pues prácticamente esto ya sería todo por la parte de cómo hackear la consola y simplemente ahora lo que les queda es instalar bueno descargar los juegos ya saben de forma legal en internet y tienen que descargar juegos .cia instalarlos y así van a poder jugar en su nintendo 3ds pues ahorita lo que vamos a hacer rápidamente va a ser instalar el fbi .cia que es el más importante ya que este programa es el que nos ayuda a instalar los archivos .cia aunque es un poco redundante pero hay que hacerlo aquí normalmente la gente lo que hace es instalar y borrar el archivo .cia pero a mí me gusta instalarlos y dejarlos ahí porque estos archivos no pesan nada y realmente no me estorban por si en algún futuro yo tengo que ocuparlos de nuevo ahora sí que esto queda a discreción de ustedes yo como les digo en lo personal simplemente los instalo y no los borro pero como les digo hay gente que los instala y los borra por el tema de que sienten que les ocupa espacio pero meh a mí no me importa entonces le damos instalar si le damos apretamos a para que nos diga que sí y como pueden ver ya tenemos el fbi instalado aquí cuando instalamos un archivo o bueno un archivo .cia nuevo nos aparece así la opción de regalito como si hubiéramos instalado un programa que de hecho es lo que hacemos y ya simplemente lo podemos abrir y nos lo abrimos y ya sin ningún problema podemos ocupar los archivos o bueno los programas .cia que en este caso serían juegos que vayamos instalando y pues ya ya tenemos nuestra 3DS completamente hackeada o con magia como ustedes le quieran decir a ver si youtube no se pone medio especial con el video y pues como pueden ver el proceso no fue tan difícil como cuando me tocó hackear a mí esta 3DS esto yo lo hice en el año 2018 y la verdad en ese entonces fue un poquito más difícil y tardado incluso hubo veces en las que pensé que ya había briqueado mi consola pero pues como pueden ver ya con la experiencia si los años no va aprendiendo y pues pudimos traer por fin este tutorial espero que el video les haya sido de ayuda como ya saben todos los archivos que vamos a ocupar y las páginas que vamos a ocupar se las dejo en la descripción del video para que no tengan ningún problema cualquier duda o comentario me la dejan acá abajo en la cajita de comentarios y yo les ayudo en lo que me sea posible de mi parte sería todo por el video del día de hoy y nos vemos hasta la próxima chao chao